No es matar o morir, cielo o invierno No te puedo mentir, cuando te quiero No puedo defender, no puedo defender ¿Eres mi voz o no? Mi voz de mí Espero que no entiendas mal Pero es tiempo de hablar Hay cosas que necesitan cambiar No sé si vos pensas igual Rabia que van a compuñar Más no puedo explicar Cuando molestan tus celos sin razón Que me hagan bien Y que está mal Y que está mal No entenderás las cosas que me aguanto por no verte llorar No aguanto más fingir estar de acuerdo Cuando todo está mal No es matar o morir, cielo o invierno No te puedo mentir, cuando te quiero No puedo defender, no puedo defender Entender nuevos o no vivos en mí Mentir lugares por llegar Para no despertar Para no despertar Sospecha angustia por algo sin razón Y un día más sin soportar Y un día más sin soportar Quizás ayudado por el alcohol Me ayuda sin ser Me ayuda sin ser Te amo y miento por una razón Puedo yo Vivir sin ser Vivir sin ser Vivir sin ser Vivir sin ser No entender No entenderás las cosas que me aguanto por no verte llorar No entenderás las cosas que no aguanto por no verte llorar No aguanto más fingir estar de acuerdo Cuando todo está ahí, cuando todo está mal No es matar o morir, lleno de infierno No te puedo mentir cuando te quiero amor No puedo defender, no puedo defender de vos o no Ni vos de mí, ni vos de mí, ni vos de mí 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 Ni vos de mí